Ante la noticia de que incrementará el salario mínimo un 20% a partir del próximo año, el sector empresarial de Puerto Vallarta y la CTM celebran dicho aumento y esperan que con ello haya sueldos más competitivos y así se cubran las vacantes que se tienen en el destino. Cabe mencionar que esta semana la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, adelantó que se logró un aumento del 20% del salario mínimo a partir del 1 de enero del 2023. Así, el salario mínimo general se incrementará de 172 pesos a 207 pesos. En este sentido, Juan Pablo Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Puerto Vallarta, opinó que desde hace varios años han propuesto una nueva cultura salarial y la meta era recuperar el poder adquisitivo del salario general y llegar a una línea de bienestar familiar. Muchos de los trabajadores registrados en las diferentes empresas, sobre todo en prestaciones de servicios, están registrados con el salario mínimo, según datos que tenemos por parte del Disciplino Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, también por la misma vocación turística de la región, mucho se compensa con la propina. Dijo que no les afectará como empresa este incremento por el tema de la inflación, ya que el aumento al salario fue en función a esta. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costalegre, Jorge Carvajal Díaz, manifestó que este aumento es bueno para los trabajadores y esto provocará que los sueldos sean más competitivos. Indicó que dentro del rubro de la gastronomía, muchos trabajadores ganan el salario mínimo, siendo más regular los meseros, ya que estos reciben propinas aparte. Por otro lado, el secretario general sustituto de la Federación Regional de Trabajadores de Puerto Vallarta, CTM, Álvaro Cuoptémoc Rolón Alcaraz, señaló que para los colaboradores que prestan sus servicios y ganan el salario mínimo, les beneficiará y esto les permitirá a los sindicatos darle prioridad al incremento a los salarios contractuales que establece el contrato colectivo de trabajo. Por último, resultó que en Puerto Vallarta al menos 4.000 trabajadores ganan el salario mínimo y son aquellos que están en áreas de meseros, camaristas, entre otras. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.